En concreto, el número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, la Antiguo INEN en Andalucía, ha descendido en el mes de julio en 5.100 personas, lo que supone un descenso del 0,67% con respecto al mes anterior. En términos interanuales, el paro también ha descendido en 31.494 personas, lo que representa un descenso del 4,2% con respecto al mismo mes del año anterior. A nivel nacional, el número de parados también ha bajado. En un 0,14%, el menor descenso en este mes desde 2002. Tras el descenso del mes de julio, el quinto consecutivo, el volumen total de parados a nivel nacional se sitúa en 3.011.433 desempleados. Es la cifra más baja desde noviembre de 2008. En Andalucía, por sectores, el paro registrado ha bajado en julio, especialmente en el sector servicios. Por detrás de ese descenso se sitúan los consignados en el colectivo sin empleo anterior y en industria. Por el contrario, ha subido en el sector de la construcción y en agricultura. Por sexo, la mayor parte de los desempleados registrados en el pasado mes en Andalucía han sido mujeres. El desempleo ha bajado en julio en cuatro de las ocho provincias andaluzas, sobre todo en Cádiz, con un 2,83%. Le sigue en Málaga, Granada y Jaén. Por el contrario, el paro ha aumentado en Sevilla, Córdoba, Almería y Huelva.